Menudería Edith Quecedillas, sopes y enchiladas huastecas Contamos con servicio a domicilio Teléfono 799-0428 799-0428 La comida mexicana siempre será la mejor Contamos con área de juegos infantiles Los esperamos Menudería Edith Menudería y antojitos mexicanos Te esperamos en Camino Antiguo a Santa María del Río Número 117 Villa de Pozos, San Luis Fotosí Menudería Edith Menudería y antojitos mexicanos ¿Qué tal amigos? Les saluda a sus amigos de siempre Eddie Guerrero a través de Ocio Grupero En la producción Eric Chávez Y esta excelente noche Tenemos a una gran personalidad de la música Vallenata, de la música colombiana De la música sabrosona de Monterrey en Mobleón El señor Sergio Cías De Vallenatos de la Cumbia Sergio, muy buenas noches Buenas noches, saludos a toda mi gente de Pozosina Sergio Cías, Vallenato de la Cumbia, vocalista Muy contento de estar aquí con ustedes Perfecto Sergio, hoy la gente está esperando la presentación de Vallenatos La gente está lista para bailar las mejores cumbias de Vallenatos ¿Qué le vas a presentar a la gente? ¿Qué le vas a hacer sentir a la gente que hoy está esperándote? Claro que sí Sí, primeramente pues vamos a iniciar con cumbias Y luego todo el romanticismo Desde Monterrey de los Vallenatos de la Cumbia Todos los grandes éxitos Como les Fanny Mentiras, Muchísima Encantadora Todas las que ya conocen ese amor Yo creo que son melodías Que se han colocado en los primeros lugares aquí en San Luis Potosí Y son éxitos Que aquí le vamos a tocar en Salón Río Perfecto A mi compadre Eric Chávez le gustan mucho los paseos vallenatos Tú eres un especialista justamente en la ejecución De ese tipo de música ¿Qué le puedes recomendar a la gente Que le gustan los paseos vallenatos De sus discografías de ustedes? Bueno, yo le recomiendo a la gente que la escuchen Que son puros paseos románticos Son puras poesías Como les Hay Muchacha Encantadora Ayúdenme Son canciones hermosas Para toda mi gente hermosa de San Luis Potosí ¿Qué viene para Vallenatos en los próximos días? En los próximos meses ¿Cuáles son los planes a corto plazo, Sergio? Bueno, los planes son Ya estamos preparando nuestro material discográfico Vamos a entrar a grabación el próximo mes Primeramente Dios Esperemos que les guste a nuestra gente de Potosí Todas nuestras melodías Lo que es cumbia romántica Y paseos vallenatos ¿Videos también próximamente? Sí, los videos no pueden faltar Ya que son una parte judicial Para que los escuchen Toda la gente los vea por la tele Y para todas las redes sociales también Hablando de las redes sociales, Sergio Tu mensaje, tu sentir Lo que te nace del corazón Para la gente que nos ve en la Unión Americana Y en todo el mundo A través de Ocio Grupero Bueno, le recomendamos que vean las redes sociales Que las redes sociales son comunicativas ¿Sí? Son comunicativas Y pues le recomendamos Recomendamos nuestros videos en las redes sociales ¿Sí? Sergio Sillas, Vallenatos de la Cumbia Para toda mi gente Ok, te pueden encontrar en YouTube En todas las plataformas digitales Teléfono, donde te pueden encontrar Donde te pueden contratar Porque hay gente que le gusta la música Vallenatos Y quiere llevarlo a sus eventos Claro, sí Monterrey, Nuevo León Salvar 811-5080-379 Redes sociales Facebook Sergio Sillas, Vallenatos Sergio, no me restamos que desearte La mejor de las suertes El mejor de los éxitos Hoy en esta excelente noche Que necesito te bendiga a ti Y a toda tu agrupación Y de verdad Deseamos de corazón Que Vallenatos Hoy y siempre Tenga las puertas abiertas en San Luis Gracias Y arriba Ocio Grupero Vámonos Continuamos con más de la música En el canal de su socio Grupero Regresamos